Hola, 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 mamá verga, chucha de su madre, hijo de puta Estoy acá en un barrio peligroso, si miren Si una huevada porque voy a empezar a hacer turismo ¿Qué dice bro? ¿Cómo va? Jojojo, un canal de YouTube Que basado en el turismo peligroso, de verga Vamos a buscar, chucha de tu madre, donde venden la mejor droga de Guayaquil, hijo de puta La mejor triqui, chucha, maricón Todo ese personal ahí triquiándose porque la triqui es vida ¿Sí o no, maestro? La triqui es vida La triqui es vida, chucha de tu madre, la triqui es vida ¿Dónde venden triqui? ¿Dónde está la triqui, chucha? ¿Quién está fumando? Fuma, 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 maricón, fuma, fuma rápido, chucha de tu madre Prende, prende, chucha de tu madre Bueno, he optado por sacarme la camisa, como para que no me roben, bueno, mira, descamisado, eh Así evito el choreo vivito Por eso ando así, mi pana, así que ponte pilas, tienes que hacer esa huevada También así como que estás drogado Así como que... ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ugh!